La directora del proyecto Alimbe 5.0 explica en qué consisten estos núcleos y en qué se benefician cada uno de los empresarios que asisten a estas capacitaciones organizadas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bueno, estamos ejecutando el proyecto Promipime, que instala el servicio de núcleos empresariales en Bucaramanga, Cartagena, Guajira, y en Bucaramanga estamos trabajando con Socorro y con San Gil también. Hoy estamos aquí acompañándonos de unos núcleos empresariales, estamos trabajando con una institución alemana que nos asesora, que se llama SECUA, es una institución privada, asociación de empresarios, que nos asesora en la metodología de núcleos y está viendo cómo van nuestros núcleos para darnos unas recomendaciones, un feedback de las buenas experiencias y prácticas que se han desarrollado en otras partes del mundo con la conformación de núcleos empresariales. Y de parte de nuestros núcleos estamos trabajando hoy con hoteles, con operadores turísticos y con restaurantes, le estamos contando a SECUA cómo vamos, qué problemas hemos identificado, qué retos como núcleos hemos definido y un poco es tener unas buenas prácticas del mundo puestas al servicio a nuestros empresarios para que entiendan muy bien hacia dónde vamos con los núcleos empresariales. Es importante que los empresarios participen de estos núcleos, los cuales pretenden identificar las diferentes problemáticas de los sectores y las posibles soluciones. Ya tenemos conformados en Socorro, tenemos cuatro núcleos empresariales, 50 empresarios ya están trabajando con nosotros, los núcleos están instalados hace un par de meses, ya hemos venido definiendo un mapa de problemas con estos empresarios, ellos están muy motivados construyendo sus respectivos planes de acción y sobre eso en fechas próximas vamos a empezar a ejecutar ese plan de acción combinando asesoría, asistencia técnica, visita a experiencias exitosas de estos sectores y de este tipo de empresarios en otras partes. Estamos trabajando muy bien con los empresarios de Socorro. La representante de la entidad alemana SECUA manifestó la importancia de la generación de estos espacios para los empresarios de la región. Es muy importante porque los empresarios muchas veces están aislados y no saben cómo solucionar sus problemas, así que de ahí de generar espacios de intercambio es muy importante para que ellos puedan compartir experiencias y informaciones con otros empresarios del mismo sector y que en conjunto puedan buscar soluciones que sean muy prácticas para ellos y que en conjunto también salga más práctico y más barato también la solución a los problemas. Lo que se espera con este tipo de núcleos es que los empresarios crezcan, se actualicen y solucionen las diferentes problemáticas de cada uno de sus sectores. Lo que esperamos es que los empresarios crezcan, así que a través del espacio que se está abriendo, que ellos encuentran realmente soluciones prácticas para mejorar sus propios negocios. Así que cada empresa individualmente se va a mejorar, va a crecer y además el sector, el impacto va a ser positivo para el sector. Da a conocer qué significa SECUA y la importancia que esta organización visitara cada uno de los núcleos que se conformaron. Si SECUA nosotros somos una organización que asesora a las organizaciones empresariales, por eso estamos asesorando a la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que la Cámara brinde un servicio a los empresarios, que es el servicio de los núcleos empresariales. Así que nosotros asesoramos al equipo de trabajo de la Cámara de Comercio para que brinden un servicio de calidad a las empresas. Y a nosotros nos interesa visitar los empresarios, las cámaras, en las diferentes partes del Departamento de Santander, para entender mejor cómo ellos entienden la metodología, cuáles dudas tienen y cómo nosotros podemos adaptar nuestro apoyo a sus necesidades. Y siempre es mejor conocer a la gente para adaptar nuestro apoyo. Uno de los empresarios que participa en los núcleos empresariales dio su opinión referente a que se realicen este tipo de actividades. Lo importante es realmente nosotros saber lo que se necesita hoy en día, cómo una empresa se puede fortalecer en todos sus aspectos administrativos, en todos sus aspectos organizacionales, en la parte de infraestructura, en la parte de tecnología. Y cuando nosotros identificamos esos problemas, en este proceso que va a tener una duración de 18 meses a dos años, nosotros vamos a tener una constancia y una permanencia de asesorías, donde vamos a ir fortaleciendo cada una de esas necesidades que tiene el gremio hotelero y los demás núcleos que vienen participando en esta capacitación. Ya identificamos los problemas, iniciaremos en la medida con el acompañamiento de los asesores que la Cámara de Comercio y los profesionales que ellos nos van a facilitar para que nosotros podamos fortalecer esos conocimientos en el sector.